Hola, yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Nos dice que necesitamos llevar una muestra alienígena desde la antena parabólica en una estación satelital hasta una entrada de complejo corriente. En esta ocasión lo que sería la antena parabólica a la cual vamos a venir, como puedes ver, es esta. Es básicamente la que se encuentra en la parte de atrás de una montaña, muy cerca de tanto muelles mugrientos como a un lado de lo que sería Ciudad Comercio. Como puedes ver, ahí se encuentra Ciudad Comercio, acá incluso tenemos lo que sería el agua y bueno, básicamente aquí es donde vamos a venir. En esta ocasión la muestra alienígena la vamos a poder encontrar en un maletín que bueno, básicamente este se encuentra justamente en la antena que la de hecho la más grande que podemos tener en esta zona. Entonces básicamente en esta zona de aquí abajo, como puedes ver, este es el maletín al cual tenemos que venir. En esta ocasión, pues bueno, como tal todavía está activado, pero en cuanto estén los desafíos, pues bueno, vienes aquí y tomas la muestra. Una vez que tomas la muestra, bueno, como el mismo desafío nos dice, tenemos que ir a Complejo Corriente, que básicamente este se encuentra en esta zona. De hecho, este te aparece en el mapa, entonces no es nada complicado por lo de ubicar. Una vez que estemos aquí, pues bueno, el desafío nos dice que necesitamos llevar esta muestra a lo que sería una entrada de Complejo Corriente. En esta ocasión la entrada a donde tenemos que venir a traer lo que sería la muestra, pues es la que se encuentra en lo que sería a un lado del granero rojo. En esta ocasión, pues bueno, como puedes ver, el granero se encuentra justamente aquí, tenemos esta entrada subterránea o por abajo de lo que sería el granero. Y básicamente este es el maletín a donde tendríamos que venir a entregar la muestra alienígena. Como puedes ver, es el mismo sin embargo, este se encuentra abierto, entonces vienes, la entregas y aquí automáticamente tendrías completado este desafío. Como puedes ver, es bastante sencillo. El recorrido no está largo, de hecho básicamente de un salto de esta zona de aquí, pues bueno, prácticamente podrías llegar hasta allá. Entonces bueno, una vez que recojas lo que sería la muestra justamente en esa antena que tenemos ahí, llegas directamente a lo que sería esta entrada de Complejo Corriente, la entregas y ya tendrías completado este desafío.